Las personas quieren cuidarse, pero no saben qué tipo de dieta seguir o qué alimentos consumir. Para este tema tenemos a Juliana Saldarriá, que es nutricionista, quien nos va a hablar sobre los mitos sobre las dietas de verano. Hola Juliana, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti, Juliana. Hay varios mitos sobre las dietas en general. Sí, definitivamente, sobre todo en esta época ya empiezan las dietas de moda, ¿no? Entonces la mayoría de personas ya se empiezan a cuidar o a ver qué dieta puede bajarse quizás del internet o pasarse de alguna amiga o algo para empezar a seguirla y llegar al objetivo de estar lista para el verano. Ahora, empezamos con los mitos. ¿En el verano dice que por ser verano se tiene que comer menos calorías? No es necesariamente así, sino que cuando nosotros estamos en verano, lo que nuestro cuerpo necesita es una mayor hidratación, ¿no? Por lo mismo que estamos sudando más, hay una mayor pérdida en sí de lo que es la hidratación. Entonces, eso sí es muy importante reforzarlo. Pero si nosotros vamos a realizar nuestra actividad física normal, de igual forma necesitamos la misma cantidad de calorías. Depende también del peso de la persona. Sí, o sea, definitivamente para llevar una dieta adecuada, la dieta debe ser personalizada, ¿no? Porque todos nosotros no tenemos la misma talla, el mismo peso, no realizamos la misma actividad. También debemos considerar de que las mujeres de por sí tenemos más grasa que los hombres. Entonces, todos esos factores deben ser considerados para el momento de hacer una dieta. Ahora, la gente creo que pasando Navidad, Año Nuevo, se come el pavo, el lechón, el arroz, el panetón, el riquísimo panetón. Entonces, antes de empezar el verano, antes de empezar el verano, tenemos que ver también esos factores, ¿no? Porque obviamente no vamos a esperar que sea dinero para recién empezar a hacer la dieta. Ese es el tema, ¿no? Como siempre comento a veces, algunos de mis pacientes van al consultorio y justo el típico es de que van porque tienen el matrimonio de un familiar o porque tienen... Y quieren bajar en dos semanas. Sí, en dos semanas quieren bajar todo lo que no han hecho en todo ese tiempo, ¿no? O, por ejemplo, dicen que ya se acerca el verano o tienen un viaje programado a alguna playa, no un destino donde tienen que lucir el bikini, ¿no? Entonces, la típica operación de bikini se ve que acude en la mayoría de personas. Y realmente no debe ser así. Nosotros diríamos estar cuidándonos desde antes, considerando sobre todo que en diciembre siempre hay desórdenes con los excesos, ¿no? Como tú misma comentabas, el panetón, el chocolate, acá a veces también se acostumbra comer adicional helado, el panetón ponerle, el pavo, el champán. Entonces, son bastantes desórdenes que se hacen y que una dieta en épocas de Navidad puede llegar a las 4.000 calorías tranquilamente. Entonces, es realmente el doble de que una persona estaría necesitando, ¿no? ¿Cuántas calorías tiene el panetón? El panetón te puede dar una tajada de un aproximado de 350 o 400 calorías. ¿Y eso equivale más o menos a cuánto panes? Estamos hablando de unos 8 panes, 7 panes. En una tajadita de panetón. Y si le agregamos mantequilla. Ya, si nosotros vamos a añadir muchísimo. Exactamente. Porque estamos sumando a eso el chocolate que también tiene una grasa y nosotros a veces no nos tomamos la molestia de saber si ese chocolate realmente es 100% cacao, ¿no? Simplemente el que a veces nos llega en la canasta ya se está preparando, ¿no? Claro. A ver, otro minto que yo he escuchado para las dietas del verano, dicen, ya llega verano, entonces solamente voy a comer ensaladas. Puras ensaladas, nada más de que ensaladas porque eso me va a ayudar a bajar más rápido de peso. Sí, o sea, la mayoría de personas piensa de que, o relaciona, ¿no? La palabra de dieta con solamente incluir lo que son verduras en su alimentación. O frutas. Exacto, verduras o frutas y agua, ¿no? Entonces, lo que al hacer eso, lo que nosotros debemos considerar es de que vamos a tener una pérdida de lo que es la masa muscular. Entonces, por eso hay muchas chicas de que son delgadas, pero se les ve como que fofas o van también, ¿no? Diciendo de que han perdido mucha masa muscular. Y es por eso, porque se está dejando de lado lo que son las fuentes proteicas. Entonces, debemos incluir por eso y de igual forma lo que es el pollo, el pescado, la pavita, el huevo, porque eso nos va a dar lo que es la proteína y nos va a ayudar a reforzar lo que es nuestro músculo. Ahora, más o menos, ¿cuánto tiempo debemos empezar la dieta antes que llegue el verano? ¿De repente en octubre, noviembre o mucho antes? ¿Cuántos meses antes? Ya, lo que pasa es que en verdad nosotros debemos olvidarnos el hecho de en sí de llevar una dieta. Porque si nosotros a veces decimos, yo quiero estar para el verano, ok, entonces voy a hacer una dieta, hacemos dietas muy rigurosas, que solamente la podemos manejar unos tres días. Hay unas personas que son tan estrictas la dieta que está cinco días con la dieta y ya de ahí no puede más y come todo lo que no comió en esos cinco días. A eso quiero llegar, ¿no? Porque algunas personas dicen, ya, bueno, entonces son siete días, ya, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sub full dieta, agua, pero sábado y domingo no perdono, me como un pollo a la brasa, antincuchos, con gaseosa, helado. Entonces, ¿y eso ayuda a que bajemos de pie? No, no, definitivamente, porque estamos haciendo total un desbalance total, ¿no? Entonces, no sirve el haberme cuidado de lunes a viernes para que el sábado y domingo me coma todas las calorías que no he consumido durante la semana. Es igual el tema de la dieta, ¿no? No, por ejemplo, yo me voy a matar, decir, voy a estar un mes a una dieta rigurosa y ya, no tuve la reunión que quería o logré lo que quería para tal fecha y luego vuelvo a mis hábitos. Sino que lo que nosotros debemos hacer es aprender a comer de una manera saludable porque de esa forma ya no necesitaríamos estar con unas dietas estrictas, ¿no? Y simplemente mantener estos hábitos saludables y mantener nuestro peso, ¿no? Nuestro sistema inmunológico también óptimo, ¿no? Y nuestro estado de salud también adecuado. Hace un momento, entonces, estabas mencionando el tema de la Navidad porque ya estamos a puertas. Sí, la verdad que ya estamos cerquísima a Navidad y Navidad es comer, pero el pavo se come por tres, cuatro días recalentado, ¿no? Y también el chocolate, pero ¿cómo manejamos el tema de la preparación del chocolate? Porque el chocolate tiene, normalmente algunas personas, me incluyo, hago el chocolate, le echo mantequilla, un poco de leche y eso también es grasa, ¿cierto? Claro que sí. ¿Y cómo hacemos? Entonces, la persona que quiera ser dieta, ¿debe tomar o no chocolate? Yo en verdad diría que el chocolate, si es que lo tomen, que sea solamente una taza, ¿no? Que no estén tomando, que no estén todos los días consumiendo el chocolate porque, como te decía, ¿no? Es cosa de, se mezclan muchas cosas en Navidad y mucho se relaciona, si bien ahorita por lo mismo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, no hay las reuniones que antes se frecuentaban, pero de igual forma, en casa, uno quizás no está haciendo la actividad y va a incluir lo que es el panetón o el chocolate, más todo lo que es el estar sedentario y de igual forma va a hacer que se aumente muchísimo más el peso. Entonces, si queremos incluir lo que es el chocolate, que sea una taza simplemente, ¿no? No estar tomando constantemente o grandes cantidades de este. Comer palta, eso también, las personas que hacen dietas, no les gusta comer la palta porque dicen que es mucha grasa. Pero debemos saber que la palta es una grasa buena, entonces no habría ningún problema de por qué incluirla en nuestros alimentos. Se puede consumir la palta, se puede consumir el aceite de oliva, que también es una grasa buena, los frutos secos también es una grasa buena. Solamente que hay que saber las cantidades, ¿no? Porque si bien los frutos secos es una grasa buena, pero también si como una bolsa de frutos secos, son bastantes calóricos y va a ser también un motivo quizás para el incremento del peso. Yuliana, ¿y qué otro alimento que tú eres nutricionista, que han llegado a tu consultorio, han escuchado algunos mitos sobre qué alimentos las personas le tienen miedo a consumir para cuando empiezan a hacer dieta? El arroz, no lo quieren ni ver, ¿no? Definitivamente, todo lo que son las harinas, se tratan de privar definitivamente. Hay mucha creencia también, me dicen, yo ya no como pan, pero como pan integral. Pero también lo que tenemos que saber es que no me sirve mucho comer el pan integral si voy a estar consumiendo cuatro panes integrales, ¿no? Entonces, si bien el pan integral va a tener quizás menos calorías y sobre todo el beneficio es que tiene un mayor aporte de fibra. Entonces, la fibra, aparte que nos ayuda para poder regular las evacuaciones de las personas, no nos da una sensación de llenura. Entonces, esos son, digamos, los principales beneficios que nos puede dar lo que es la fibra. Pero, de igual forma, si nosotros consumimos grandes cantidades, o sea, estamos consumiendo tres panes, cuatro panes de pan integral, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante las raciones, las cantidades que nosotros vamos a consumir de los alimentos. Entonces, en eso también les vamos a ayudar a nosotros los nutricionistas, porque nosotros vamos a decir, de acuerdo a tu gasto, de acuerdo a tu actividad, de acuerdo a tu edad, tú deberías estar consumiendo tanta cantidad, ¿no? Entonces, eso es una guía que también es muy importante tenerla en cuenta. ¿Y los fideos? Los fideos también se pueden consumir, ¿no? Pero no va a ser un plato lleno de fideos, sino simplemente la porción se reduciría. Estaríamos hablando de tres cuartos de taza. Y otro truco, ahí también entran algunos trucos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando recomiendo lo que son las pastas, recomiendo lo que son las pastas cortas. Porque del hecho, pastas cortas, digamos, estos fideos que son simplemente los hornillitos, ¿no? Ah, ya, de acuerdo. Estos fideos, ¿por qué? Porque del hecho de que uno esté hincando y comiendo uno por uno, eso también de estar masticando más tiempo, también nos hace que llegue la orden al cerebro que se encuentra ya saciado. A que simplemente esté, ¿no? Con las pastas largas que uno puede comer un poco más sin darse cuenta. Y la gaseosa, algunas combinan la gaseosa con agua y ahí de repente reducen un poco el tema del gas o le quitan el gas. Igual es súper dulce. De igual forma, exacto, ¿no? O sea, no porque estamos haciendo esa mezcla quiere decir que no va a tener el azúcar. O sea, la composición va a ser la misma. Solamente estamos diluyendo que de esta forma, obviamente, no va a ser tan dulce la sensación, ¿no? Pero sí se recomienda, definitivamente, si estamos buscando disminuir nuestro peso, evitar lo que son las bebidas gasificadas y optar más por agua, refrescos naturales, infusiones. Tenemos acá para hacer una gran variedad, tenemos lo que es la chicha morada, que también es muy rica, ¿no? Y saber de que no deberíamos estar añadiendo mucha cantidad de azúcar, ¿no? O limitarla o cambiarla por una stevia que es más natural. La stevia es muy utilizada, ¿no? La stevia es muy buena, realmente. Siempre hay que saber dónde comprarla, en un lugar de confianza, porque también, lamentablemente, ahora que la gente se está preocupando más en su salud y cuidando, salen muchos productos que no son verdaderamente ecológicos u orgánicos, como quiere decir la propaganda. Entonces, hay que revisar un poquito más la composición de esta para realmente consumir alimentos que sean beneficiosos para nuestra salud y que nos sigan ayudando en nuestro objetivo, que va a ser el controlar nuestro peso. Ya. Ahora, dime, el tema de no comer platos calientes en verano. Ya. Dicen que comer lentejas o frejoles, que son muy pesados, generan como que aumento de peso mucho más rápido. ¿Eso es cierto? No, en realidad no va a tener nada que ver con eso. Lo que puede ocasionar las menestras, algunas personas que tienen digestión lenta, porque también hay personas que su digestión es mucho más lenta, entonces se puede generar malestarles, como cólicos, fratulencias. Si es por un tema de gusto, las lentejas se pueden incluir también como una ensalada. Entonces, no habría ningún problema ahí. Ahora, el tema del tomar solamente agua y unos pocos alimentos, solamente agua y fruta, ¿eso generaría también un problema a la salud? Sí, definitivamente, como les comentaba, el excluir ciertos alimentos va a hacer que nosotros tengamos alguna deficiencia y por lo tal se pueda presentar alguna enfermedad. Por ejemplo, puedo tener una anemia por una falta de hierro, puedo también tener, si quizás me está faltando lo que es la proteína, que entonces son nutrientes que son muy importantes en la dieta, por eso es que debemos llevar una alimentación balanceada, cubrir todos los grupos de alimentos, pero saber simplemente las cantidades adecuadas, ¿El yacón qué es? El yacón es una fruta que sobre todo se recomienda para las personas que son diabéticas. Ahora también hay stevias basadas en el yacón, ¿no? Como para ayudarnos a endulzar de una manera más saludable. Porque hay extractos que se preparan para bajar de peso. Con el yacón, sí, porque el yacón, como te comentaba, aparte que da esa sensación, digamos, de un dulzor natural, entonces se utiliza también para personas que están buscando por eso disminuir de peso. Otra fruta, creo que combinan también el abet de raga. Hay varias combinaciones que las personas hacen tipo extractos, ¿no? ¿Y son buenos hacer esas combinaciones? En ocasiones no. Hay que consultar porque no es para todos, ¿no? Definitivamente no hay algo genérico. Entonces, sobre todo si hay algún antecedente de alguna enfermedad, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Puede ayudar para refrescarnos o para recibir las cantidades de vitaminas o minerales de estos nutrientes? Sí, pero no lo vamos a recibir en la misma cantidad si lo consumiéramos en una ensalada, ¿no? O la fruta directamente, que es lo más adecuado. Entonces, comer frutas sin... Al natural, frutas al natural es mucho mejor. Igual que unas verduras frescas, que también podría ser, es mucho mejor antes que una cocida. La papaya también ayuda también en el tema digestivo. La papaya también, sí. Sobre todo si hay una sensación tipo de ardor, la papaya puede ayudarnos a calmar. Si hay una... La otra fruta que también les recomiendo mucho y ahora, bueno, se ha puesto cada vez un poquito más de moda, es la pitahaya, ¿no? Porque también es muy rica en fibra y nos da también esa sensación de llenura y es baja de calorías. Entonces, es ideal para las personas que están buscando controlar su peso. Hay una dieta famosa que ahora se está utilizando mucho, se me acaba de pasar el nombre, no sé si tú la conoces o has escuchado. La dieta keto debe ser. Sí. Sí, sí. La dieta keto es la dieta cetogénica, que básicamente es llevar una dieta muy baja en carbohidratos y aumentar el consumo de proteínas y sobre todo lo que son las grasas, ¿no? Pero de grasas buenas, ¿no? Quiere decir que me voy a comer un pollo frito y con eso estoy llevando mi dieta adecuadamente. La dieta keto, si bien se puede tener resultados, pero hay que llevarla... Si es que una persona decide llevar una dieta keto, hay que asesorarse bien, ¿no? Porque de igual forma puede traer ciertas deficiencias o los resultados no pueden ser los más adecuados porque la cantidad de carbohidratos que está consumiendo la persona no sean tampoco la cantidad exacta que ésta necesita. Entonces, sí. O llevar ese tipo de dieta está bien. Podría dar resultados, sí. Estaría bien, pero siempre y cuando se asesore. Lo que pasa es que antes de poder decidir una dieta para llevar, lo ideal es primero pasar por evaluación de un nutricionista y de un médico también porque yo no sé que, por ejemplo, si yo tengo colesterol elevado, triglicéridos, o soy hipertenso, soy diabético, no puedo animarme de frente a llevar una dieta. Tengo que primero ver cómo están mis niveles porque puede ser que esté con anemia o algo. Me paso por un médico de si estoy con acto, digamos, en perfecto estado de salud, ya luego de eso puedo ver qué dieta podría estar llevando junto también a la guía de un nutricionista. Ahora, todo el mundo piensa que la dieta necesariamente es para bajar de peso, pero llegando al verano también las flaquitas usan la dieta, pero no para bajar de peso, sino para aumentar masa muscular. Y para las flaquitas, algunas dicen que comer mucho, solamente pollo, pechuga de pollo les va a servir para aumentar masa muscular o ayuda a aumentar la masa muscular en las piernas, que la mayoría es lo que buscan el verano. ¿Eso es cierto? No, no, en realidad no es de que yo pueda decir voy a comer este pollo para aumentar mis piernas o voy a comer estos huevos para poder aumentar, no sé, brazos. No, no es tan mágico, en verdad, sería genial, pero el alimento va a nutrir todo el cuerpo, entonces nos puede ayudar a aumentar, sí, definitivamente, pero ahí sí se hace a la par con una actividad física para que de esta forma se pueda aumentar lo que es el músculo, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que ser dieta con ejercicio para lograr ese objetivo. Y para las personas que de repente no les gusta hacer, porque si vas a hacer, obviamente, dieta, tienes que hacer el ejercicio, pero fuerte en ocasiones, pero si es que de repente hay personas, porque la mayoría, y me incluyo, no nos gusta hacer ejercicio, pero queremos aumentar masa muscular, ¿se puede llegar a algún resultado de repente con alguna dieta para aumento de... Se puede, se puede, pero el tiempo va a ser mucho más largo de que si estuviéramos incluyendo lo que es la actividad física, definitivamente. No, por eso es de que si nosotros queremos ver resultados no en tiempos tan prolongados, vamos a tener que ser un poco más constantes y estrictos tanto con nuestra alimentación como con la actividad. Ahora, ¿y los extractos también sirven para algo para las personas que son delgaditas? No, porque básicamente el extracto, como digo, nos puede dar cierta cantidad de vitaminas, de minerales, pero lo que más tenemos que reforzar en las personas que son de bajo peso es su consumo de proteínas y de carbohidratos, porque pueden haber alteraciones. Lo que pasa es que a veces también nosotros no somos conscientes de cómo estamos llevando nuestra alimentación hasta que en el consultorio normalmente llevo un recordatorio de 24 horas. Entonces empiezo a preguntar, ¿qué es lo que come una persona en todo el día? Y ahí vemos, por ejemplo, de que quizás no tiene una media mañana, una media tarde y cosas así. Entonces vemos que ahí qué deficiencias están faltando y qué debemos reforzar con la dieta. Hay flaquitas también que tienen, o sea, que son flaquitas pero tienen barriga. Entonces ellas dicen, yo soy delgada, se me ve delgada, pero cuando uso bikini se me sale la pancita. Entonces, ¿ahí qué debemos de hacer? O sea, ¿qué tipo de alimentación debemos de llevar? Porque la grasa en la pancita también es muy común. Sí, es muy común. Y lo que pasa es que a veces también estos jóvenes de que sí, son delgadas, pero tienen lo que es la pancita, quizás están consumiendo mucha cantidad de dulces o mucha cantidad de gaseosa y eso es uno de los factores de que está que le aumenta sobre todo en esa zona. También tenemos que ver que por eso evaluar el cuerpo, porque no todas las personas engordan de la misma forma. Hay personas que empiezan a aumentar su grasa en la zona abdominal, hay otras que empiezan a aumentar en lo que son piernas o brazos. Entonces, esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta para poder también ahí ayudarnos con lo que es la actividad física y que vaya más localizada eso y también para tener en cuenta con la dieta. Por otro lado, con la dieta para reducir los rollitos, el tema de repente a algunas mujeres no les gusta que tener muchas caderas o verse más finitas en la parte de la cintura. La faja ayuda mucho en ocasiones, pero ¿cómo tú, para cada persona de repente, alguna persona que ha sufrido, tiene obesidad, una persona que tiene diabetes, otra persona que tiene problemas al corazón? ¿La dieta son totalmente distintas? Sí, definitivamente, porque el organismo, por ejemplo, si ya es una persona diabética, tengo que controlar bastante lo que son el azúcar que va a ingerir, el tipo de harinas que le voy a brindar. Si es una persona que ha tenido alguna enfermedad cardiovascular, tengo que ver qué tipo de enfermedad está teniendo, si es hipertenso o algo para bajar también lo que es la sal. Entonces, la dieta es muy personalizada según el tipo de enfermedad, el antecedente que haya tenido. De igual forma, no más ya para cuidarnos. Si ya sabemos, por ejemplo, que papá o mamá es diabético o es hipertenso, entonces ya debo yo también empezar a cuidar mi alimentación y no excederme en alimentos que pueda ser un factor para desencadenar esta enfermedad. El consumo de las comidas, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, toda la semana, consumir lo mismo tampoco ayudaría a dar de peso. Poco, porque si nosotros recibimos la misma cantidad, también a veces van pacientes que dicen todos los días haciendo lo mismo y me reduzco bastante. Entonces, estamos recibiendo la misma cantidad de calorías y es por eso que a veces nuestro peso se estanca. Y nosotros decimos, me he estancado, estoy con el mismo peso, porque no tenemos una variación en lo que son los alimentos que estamos ingiriendo. Todos los días es, por ejemplo, una ensalada y pollo, ensalada y pollo, ensalada y pollo. Entonces, no va a haber variación y también aparte que podemos tener alguna deficiencia de alguna vitamina o de algún mineral. El consumo de, hay unas pastillas para bajar de peso, y le dicen las pastillas milagrosas para bajar de peso. ¿Funcionan realmente? Hay bastantes pastillas, entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Porque hay algunas pastillas que sobre todo se trabajan cuando son pacientes que tienen una obesidad mórbida, entonces se necesitan someter, digamos, a una cirugía por algún tipo de emergencia o algo, entonces se necesita bajar esta persona rápidamente de peso. De esta, si no es el caso, en realidad hay que tener mucho cuidado. Cualquier otro tipo de fármaco que piensa una persona ingerir, siempre consultarlo con el médico, porque puede también traer algún tipo de complicación, sobre todo de tipo cardiovascular. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Hay una pregunta en redes sociales sobre Carmen Cajavilca. ¿Por qué cuando en la mañana como huevo y en la tarde como palta me pongo mal, vomito, fiebre y diarrea? Puede ser que simplemente su organismo no puede digerirlo adecuadamente. Entonces, si es que ya ha observado de que le está pasando esto al consumir en el desayuno lo que es el huevo y en la noche lo que es la palta, yo le diría que lo separe. Que simplemente, que un día prueba de consumir el huevo de una manera zancochada, que tal vez no sea frito, y ya para otro día dejamos la palta y vamos a ir viendo ahí cómo va la tolerancia. Tenemos otra pregunta. Es sobre las dietas extremas con el consumo de la manzana, la pera y la avena todos los días. ¿Es malo? Sí, como digo, sí, hay dietas que son la dieta de la piña, la dieta de la manzana, cada día salen diferentes tipos de dieta. Como digo, son modas, ¿no? Entonces, no debemos basarnos en lo que es la moda y sí con algo mucho más personalizado y también algo más divertido, ¿no? Que no estar consumiendo todos los días lo mismo. Las dietas, las bebidas verdes para bajar la grasa rápido, ¿hay algún preparado? No hay ningún prebaje de bebidas verdes efectivas. No hay ningún preparado que realmente nos haga mágicamente quemar lo que es la grasa, ¿no? Simplemente sí nos puede ayudar a darnos esa sensación. Algunas personas quizás pueden ser estreñidas o pueden estar con una sensación de pesadez y obviamente al consumir, digamos, esos extractos nos puede ayudar a evacuar, ¿no? O a disminuir esa sensación de pesadez que se ha presentado. Entonces, entendiendo, Juliana, las dietas no es que dejemos de comer, que comamos lo mismo o solamente fruta y agua o verduras y agua. Exacto. Es decir, tenemos que comer lo adecuado pero balanceado. Exacto. Debemos llevar una alimentación balanceada. No debemos dejar de lado ningún grupo de alimentos. Solo debemos aprender cuánta cantidad necesitamos según lo que nosotros también gastemos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos más actividad física, nuestro cuerpo va a necesitar un poco más de cantidad y también lo que nosotros busquemos. Si obviamente estoy buscando aumentar masa muscular, no va a ser lo mismo de que una persona que está buscando bajar de peso. Y tampoco no hay un alimento de que se vaya directamente a alguna zona del cuerpo para reducirlo o aumentarlo o no hay un brebaje... Esa es la de la pechuga de pollo para las flaquitas. Exacto. O no hay algún brebaje mágico que simplemente al tomarlo me pueda quemar toda la grasa que tengo en el cuerpo en exceso. Bien, Juliana, hemos llegado al final de la entrevista. Se ha pasado súper rápido, pero ha sido muy amena la entrevista y súper descriptiva. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? Sí, puedes encontrar en lo que es el portal de salud en casa o en mi Facebook. Estoy como Nutricionista Juliana Saldarriaga. O en mi Instagram también como NutriYuliaSaldarriaga. Bien, Juliana, hemos estado hablando con la doctora Juliana Saldarriaga, nutricionista sobre los mitos de las dietas de verano. Nos vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. No se olviden que estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe.